¿Por qué en todos los restaurantes chinos sabe la comida igual? Hace unos días os puse esta pregunta y hoy os voy a dar la respuesta. Me he informado por diversos foros, fuentes, he sacado de mi cosecha propia y entre todo vamos a dar una respuesta que creo que va a ser bastante acercada. Antes que nada decir que me gusta la comida china y que creo que la relación calidad-precio en muchas zonas es muy buena. Antes de traer la comida en sí, ¿no os habéis fijado que muchos tienen nombres muy parecidos? Dragón imperial, chino feliz, sabroso, Pekín. Y ya no hablamos de la decoración, la mantelería, las peceras con plantas artificiales. Está todo como franquiciado en muchos sitios. Pero si este es igual que el de mi barrio y este es a lo mejor en la otra punta del país. No sé, me parece increíble. Parece que haya un director general de restaurantes que indique cuáles son los pasos a seguir. Vamos a enseñar allá con la comida, ¿no? Ya sabéis, arroz tres delicias, pato peguín, pollo al limón, pollo a la naranja, filhos chinos, tallarines, rollos de primavera. Bueno, lo típico. Buscando en foros, un chico pone, el cocinero es el mismo para toda España. Creo que no es la respuesta correcta. Otro nos comenta que hay cursos de comida china para españoles. Y antes de venir a España, en China los realizan estos cursos adaptando los sabores a nuestro país. No lo sé, lo dejamos en interrogante. Y ahora os voy a dar la respuesta correcta. Se trata de un potenciador de sabor llamado salchina o glutamato monosódico. Pero no os asustéis que no es nada malo. De hecho, está aprobado por la Comunidad Europea y cumple con todos los estándares. Por ejemplo, alimentos como el tomate lo posee de manera natural. Y lo que hace es proporcionar un sabor más fuerte y profundo a todos los platos. Por eso, te puedes comer unos fideos en Asturias y otros en Madrid y te vas a ver muy parecido. Es como si tuvieras una receta idéntica, pero que al final es esta sustancia la que hace que toda la comida de los chinos occidentalizados sepa igual. Si te vas a un chino de verdad, de los que comen ellos vas a encontrar comida totalmente diferente. Pero no de los nuestros. Esta es la respuesta.